En el marco del mes de la fotografía de París, Paris Foto, el Instituto Cultural de México en Francia, inauguró la exposición Frontera, una visión humana y original de la odisea de los migrantes mexicanos, tomada por el ojo de la veterana fotógrafa mexicana, Lourdes Almeida. Mi idea era sensibilizarnos todos, el preguntarnos más bien por qué tienen que emigrar, el tener empatía, el pensar que lo logren, que ojalá y realmente encuentren su dorado o su forma de vida en donde quieran, pero que lo encuentren. Y como yo no soy documentalista, mi idea era hacer fotografías que te dieran esa idea, cómo podemos tener empatía con los migrantes mexicanos que cruzan el desierto a pie. Una selección de 90 fotografías de un total de 3.000 componen la muestra curada por la doctora francesa, especialista en arte mexicano y latinoamericano, Christine Ferrault, en la que tienen un especial protagonismo, las fotos de los zapatos que dejan la huella humana de los pasos de los migrantes hacia la frontera norte. Y realmente me entusiasmó por la calidad, no solamente la calidad de las fotos, pero la humanidad de la mirada de ella. Es decir, es lo que después escribí, que no hay sensacionalismo, no hay miserabilismo, es una captación de lo real, de la realidad, con una confianza también muy fuerte que ella supo establecer con la gente que fotografiaba. El embajador de México en Francia, Juan Manuel Gómez Robledo, inauguró la exposición exhibida hasta el 24 de enero en el Instituto de México ubicado en el corazón de la capital francesa y que inevitablemente interpelará sobre la cuestión de los migrantes a sus visitantes, pese a que se evitaron las fotografías más duras. Con información e imágenes de David del Río Corresponsal en Francia, Notimex.